En Checo, ¿y de dónde sacó un cash tirado? Saluditos a toda la banda que se empieza a conectar, gracias por estar con nosotros El día de hoy tenemos duelo, duelo entre Elvis frente a Shakira Esa Shakira está perrísima, tira nueve Shakira Shakira contra nueve de Elvis, impresionante, hasta en los dos se va a poner reñido esto Y doce, 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 vamos a ver si le empatan, ya no pudo siete Choque de puños para desearse suerte Y vámonos a ver el primer duelo El día de hoy tuvimos una, hubo un evento importantísimo el día de hoy allá en Ecuador Donde se está llevando a cabo los play-offs, bueno ya terminaron los play-offs Y estuvo, la sorpresa es que fue el gran jugador Andy Tower se presentó al evento Y estuvo jugando con Despia Y me hubiera, si se la metieron, se la metieron, me hubiera gustado verlo ganar Ya para que quiten la maldición de los Despia La maldición, la maldición colombiana para los Despia de parte de Andy Tower Estuvo muy interesante ver eso, Horacio, Horacio Ortega Saludos, folio para el tío Lucas Folio ¿A poco a ustedes no les sorprendió ver a Andy Tower Pues van a hacer castellos y le dicen que, que Ash, Ash, oh tremenda Ash Bien conectada, efecto para revisarle el Stradic ¿Dónde se va a dar? Andale papi, revísale las quince que tengo en ambos están de adorno Dieciocho Las dieciocho, a la verga, para activar tres pot No ocupa nada, pero... ¿Quién eres, Mosquedita? La entrega 20 La entrega 20 Lo van a pensar, parece que esa ASS le está doliendo Horacio pregunta ¿Por qué puede jugar este Andy Tower los Playoffs? Es una sorpresa Pues yo creo que porque sí estaba Sí estaba clasificado, primero que nada Sí estaba clasificado Y siento que cuando estuvo clasificado no tenía el baneo Que es cuando estaba la pandemia Yo siento que le dieron la prioridad a eso De que cuando estaba clasificado no tenía No tenía baneo, pues que le dieran la oportunidad de jugar Y parece que sí le dieron la oportunidad de jugar Van a hacer a Shangri-Ra Y Shangri-Ra después de eso le dicen Bass Bass y esa ASS Esa ASS detuvo por mucho al jugador Shakira Va a marcar fases el jugador Eldridge Stambi Le dice que sí Vamos a revisar qué es lo que hace Recordemos que Uno de los combos difíciles para el Eldridge St-O4 Bass Van a activar efecto Parece que se va a aventar un combo diferente Efecto del Golden Lord Para poder lanzar al cementerio a la VIP Van a hacer normal efecto Llega el rey de la fiesta El rey de la fiesta Va a hacerse presente Pero le dicen No, por la inférmanes Maldita sea Ese inférmanes Le ha dicho que no Al rey de la fiesta Va a setear uno o dos Efecto para lanzar al cementerio Pregunta que si algo Le dice que nada Y convocan en defensa Al señor entaconado Al señor de los tacones Va a pasar a la infancia Efecto de Guaquerito Para setear Aldo Arrisu Vamos Checo Juega bien Que no te echan bien Que siempre te ven la cara de güey Ah caray Hacen Scarlett Y le dicen No con la pinche hace Ahí en las tambas Va a convocar el changrida No, ya cuando empieza A convocar el changrida Esto ya se puso pendejo Y por qué no Como con tú No artes No sé Para que no le hicieran Para que no le hicieran Lavagolen Por miedo a Lavagolen Por miedo a Lavagolen Dice Saludos a mi hija Dulce Que está viendo Este perro dolazo De parte de De su papá Rubén Rangel Gracias mi Rubén Y tu hija Dulce Por estar aquí con nosotros Vamos estamos viendo Como el Shakira Empieza a mover Las escaleras ya De aquí para allá De allá para acá Denny Contreras Grande Landy Towers El día que lo vea Le voy a dar unos mamelucos Denny Contreras Está bien Mi Denny Todo lo que usted diga Efecto para Botarle tres Acá chingados Defecto uno Dos Tres Tres Rivalry Este Rivalry Solo puede tener Quecheco Un tipo Solo puede haber Un tipo Así que solo puede Controlar Un psíquico Como todos son psíquicos No Este es Guerrero Aquel Aquí lo es Guerrero Le va a bloquear Ahí una zona Ya empieza el bloqueo Bloqueo Andre Contreras Saluditos ¿Qué pasó? Mi tío Saquen las cheras Mende Contreras Apenas me ando Recuperando de la garganta Mende Contreras Dale chance De que Se siente bien El jale Para poder Disfrutar De unas bien frías Oh ya Ya hace falta Unas bien muertas Unas de las Emefo Bien muertas Padrino Va a declarar Efecto del unicornio Para quitarle otro Ya sin ver Simplemente agarra uno Y le dice Ese padrino ¿Por qué? Pues de todos modos Nada de esto Sale al campo Efecto de changriera Y Completa el ataque El unicornio Aldo Rizzo Tío Que no El Andy Ya había Ya había dado Seis meses De baneo extra Si pero Lo que les platico Lo que les platico Es que tal vez No No le dieron El baneo Por el hecho De que Ese pase Lo tenía ganado Desde El 2020 El 2019 Apeló 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 Al baneo O sea que apeló Y se la pelaron Que bueno Apeló Fue apelárselas a Konami Y se las terminaron Pelando Al Andy Towers Excelente Apeló Dice Me acaban de llegar Me acaban de llegar Las noticias Primo de Andy Towers Me acaba de decir Apeló al baneo Y ganó La apelación Primo de Andy Towers Me acaban de pasar Todo el informe Primo Mexicano Alejandro Porque no son Todo el plan Cuando atacó No Porque solo cuando Yo soy José Ramón Romero Polio Para Alejandro Racón Que dice Que va a ser Meta A los Ibedragones No mames Madre Ya no Los levantan Y Le vuelven A remover Bueno Ese pinche unicornio Está haciendo Todo el jale Le está diciendo Siéntate papi Mientras yo Chambeo Ya le han bloqueado Tres zonas Esas tres cartas Que se ven boca abajo Están bloqueadas Nada más Hay que ponerlas Bien Porque Están Chuecas Ahí están Ya nada más Puede utilizar Una zona De magias Y trampas El jugador Eldridge El jugador Shakira Mantiene Bloqueo Bloqueo Ya se parece Deck De Estados Unidos Haciendo bloqueos A la verga Saludos a la buen chapa Broderick Saluditos mi chapa Folio para Amor de León De hecho Y su deck Mucho De parte de Ramírez Jonathan Saludos mi Ramírez Jonathan Y un folio Para ustedes Folio Marca fases Stand by Main Efecto Efecto De Changrida Changrida Está haciendo Un jale impresionante En este duelo El día de hoy No pero unicornio Está haciendo también Otro jalesote Muy bajita la mano Unicornio Está haciendo Un jale perro Andy Morrison Beso desde las profundidades Saluditos a todos Los que se ahogaron No mames Andy Morrison No digas mamá A quien se le ocurrió Subirse a un submarino Padrino Van a activar efecto para convocar Van a remover Una carta Shakira Desde el cementerio Ah y ese Terrorgarra Está perro Activan Vir Y le van a hacer Conquist Van a destruir La vir Le dicen que si Que la destruya Se está poniendo Cada vez más complicado El asunto Para el jugador Para el jugador Edwin Esas zonas de bloqueo Le están poniendo Le están poniendo Contra la pared Increíble Los bloqueos Que están ocasionando Vamos a entrar A la batalla Estamos pasando A la batalla Batalla efecto Primero Primero declaran ataque Luego disparan efecto Y luego después A buscar en el estradi Otra carta Por remover Cuarta carta Removida Efecto Para bloquearle La última zona La última zona Disponible Para el elix Y esto lo pone Ya contra la pared ¿Se puede destruir Su rival Si, si puede Si con el señor dorado Ahora no puede utilizar Magias y trampas Del jugador Golden Lord Lo cual lo está dejando En una posición Incómoda En cuatro Si, se llama en cuatro Pero se dice Incómoda Incómoda No, le gusta Va a marcar Faces Stamby Main Cambia A batalla Se embarra Va a activar Efecto Se va a quitar Su rival Por fin Se va a quitar La rival Y no tiene De otra Más que quitarse Su rival Y ahora ¿Qué va a hacer? Va a clavar Efecto Para lanzar El cementerio Le dice Ok, ok Se libra Hasta siente Que se quita Un peso De encima Hasta siente Como le hace Ah, no mames Ya estaba bien Cansado Va a activar Efecto Uno, dos Le dice Que sí Que sí Al efecto Y le setean Tres Pasó De no tener Nada A tener Tres seteadas Tremendo Con vaso De parte Y se está Y se está yendo Con calma El jugador El jugador Shakira Puntos de vida Ocho mil Puntos de vida Para Shakira Cinco mil Novecientos Puntos de vida Para el Eldridge Y aunque Se escucha Muy bajo Siento que El Eldridge Le falta muchísimo Por ser derrotado Eso no dice La pluma Que tiene La mano Efecto Le van a remover Otras tres Eso duele Eso está doliendo Va 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 a empalmar Los tres Oh la verga Va a llegar El 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 Aris Ese es el que Tenías a tres En tu deck Padrino La diez Es Pablo Es Pablo Cualquier zona Lo que Lo que Lo que Lo que Van a activar Efecto Ya llegó El Aris Y esto Complica Mucho más Al Al Eldridge Va a clavar Efecto Uno Mandatorio Dos Opcional Tres Opcional Lo va a pensar Lo va a pensar El tres Lo está pensando Uno Dos Nada más Uno Dos Va a votar Tres Le dice Una Dos Tres Tres Y se van A ir Removidas Ay perdón Va a pasar A batalla Cinco Nueve Le quedan Cinco Nueve Le van Entrar Tres Mil Le dice Que si Los Tres Mil Le dice Que si O le quedan Dos Nueve Van Entrar Le dice Que si También A los Dos Dos Mil Tres Cientos De Daño Le quedan Seiscientos Puntos De Vida Al Eldridge Esto Se está Poniendo Cachón On Five Para Eldridge Está On Five Maldita Sea Que Llamen A los Hidrantes Que me Ando Quemando José CF Quiero De esas Mascarenas De Veinte Pesos Donde Están Sigue Buscando Padrino Sigue Buscando Dale Para Bajo Deslízale Va a clavar Efecto Para remover Una A esa 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 Van a ser Conky Van a contestar Con Scarlet Le dicen Que si Llega 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 Efecto Patrona Y se remueve Boca Abajo Le va a dejar Le va a dejar caer Un lavagolen Le va a dejar caer Un lavagolen Se rinde El cheque Dice Nunca uses Tus hechizos Contra mi Y le dejan caer Y le dejan caer El lavagolen El lavagolen José Si usted Fuera Compatio Me daría Un pinche besote Con amor Y una mascarena De a 20 pesos José Ahí está el novato Que las da ¿Cómo las das Las mascarinas? 150 150 150 ¿Cómo tú las das, chico? 150 Cualquiera de los dos 150 Y el beso va gratis, padrino Si No malas cartas Duelista latino Saluditos No Maduro Perdido Si Llegó Sangoyo Y hasta adentro Padrino Si Hasta adentro Chile Murriendo Hasta el fondo A ver el Titanic Pero es que te iban a terminar matando No 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 Es que ya Nada más era decirle Va así En la Stambi Le iban a hacer mil Y le quedaban 600 Ya no había oportunidad Para el Eldridge Es lo menos 1200 ¿Cuál? La Cruz Lamentablemente si Segundo Rivera A mi me interesan que me las den por 150 Es buena oferta La oferta no es mala La oferta realmente es buena Es muy buena Miren este playman me encanta porque trae La mayoría son premios de mundiales Y la verdad me encanta este playman porque trae un chingo de Son premios de YCA Son premios de YCA De YCA Y si Este Recuerdo que Esa se la ganó mi hermano Esa Este Este Ah ya Esa se la ganó el Diego Y esta quien se la ganó Checo Este se lo ganó Checo Se lo ganó Checo Antes de que cambiara Yugi Por el A poco de jugaba Sí Con un evento canónico Que se pasara Porque Por eso le gustamos Porque Aldo Arbizo No entendí como vencieron al Checo con Lava Golem Lo que pasa Aldo Arbizo que le quedaban 600 puntos de vida Ya estábamos en la main 2 del jugador Shakira Baja Baja Lava Golem Y le dice Pues ya en esta Mi face Lava Golem Le iba a hacer los otros mil Cosa que pues dijo Pues ya estuvo Ya fue suficiente Rápidamente marca Fases Stamming main El Checo Luego luego Activa pot Pot para robar Para remover 6 y robar 2 Ya vieron que esa pot va a venir en el nuevo estructura En la nueva estructura de Jack Atlas Y es una de las cartas fuertes Es una de las cartas fuertes Que pues no No le veo tanta fuerza Van a activar pot Van a revisar 3 Otra pocha No mames Mira un Nibiru Mira nomas una Le dice Shakira Agárrame los huevos Si tienes Nibiru Y si Parece que se quiere quedar con Nibiru Mira se va a quedar con la skin drain Cosse Cse Cf Como que si le hizo falta reprints A ese deck Si Le faltó una ash Le faltó una ash Es que no mames Me metieron a un vato de padres No digan mamadas Van a setear 3 Dice por favor alíneamelas 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 por favor nada más Le dice gracias por alinearlas Ahorita te la alineo Van a ser normal Seteo 4 Ay ahorita le van a decir batalla Uff padrino Como me encantaría escuchar eso Roba Marca Ahí Dice Allí en el robo Yo quiero activar una Le dice el checo Y Dice Ay Ay Le dice en contesto Pago mil Para removerlo Ay wey Anti-spell Fraggance Estaba Estaba asustando La anti-spell Fraggance Pero pagaron mil Para removerla Y le limpiaron el de atrás Andy Morrison Si se hubieran metido Una triple T Ándale Hace Normal Efecto costeño Le va a remover Tres Pregunta por cartas Hermano Le dice Me queda una El hélice Con una hermano Va a setear una Shakira Setea una Ok Dice Intento ir a mi M-Face No dijiste no A ver Pasa a la M-Face No 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 Lo acaban de charquear Pero tremendo Le dijeron Voy a intentar pasar a la M-Face Y dijo el checo Espérame Activo Dijo Dijo Ah bueno Entonces no me dejases pasar a la M-Face Dice el checo No ya en la M-Face Dice no me dijiste nada Lo siento pero no me dijiste nada Ah bueno Sigue en la M-Face Si hay que tener cuidado con las pases Ya le dan turno al checo Van a entrar a batalla Entran a batalla Le pegan Parece que Shakira no tiene combo en mano No tiene combo en campo Parece que le está batallando un poquito Para poder Darle Batalla Al Al Eldridge El Eldridge va a setear otras dos Y le va a decir Vas Marca Faces Stambi Ufff Padrino Era nomás Lava Golem A esos dos Van a activar campo Campo y Shakira Planeta Colombia Activado Van a ser Conky Vamos a ver si hay respuesta Dicen que sí Van a pagar mil Pago mil Para llevarme a Conky Le dicen que sí Va a resolver Resuelve Resuelve La Scarlet Y a convocar Al Golden Lord Y va a resolver Lo que es Planeta Colombia Planeta Colombia Y Planeta Colombia Busca Otra vez salió Don Goyo Otra vez salió Don Goyo Mi Andy Morrison Especial Efecto Efecto Pago mil Paga mil Para negarlo Le dice ok Paga mil Esa pinche Skill drain Mame Lo va a poner Me está poniendo En cuatro a Shakira Vamos a ver ahora Que hace Vamos a ver Que hace el Golden Lord La tiene Más fácil Ya el Golden Lord Ahora Se le ve Complicadísimo Paga Paga mil Le dice No, no paga nada Porque está Skill drain Efecto para convocar Special Y le dicen Le voy a clavar El dedo Le van a clavar El dedo Del proctólogo Bien clavado Y hasta le dio Vuelta Así Mira Ese pinche Proctólogo Le acaba De hacer Una Un chequeo De próstata Tremendo Al Golden Lord Necesita destruir Algo El jugador Necesita destruir Esa carta El jugador Shakira Para poder Volver al duelo En estos momentos Está en cuatro Shakira Va a setear una Va a setear una Y le va a decir Vas Roba Carta Marca Fases Está en mi Main Se rinde Se rinde El jugador Shakira ¿No te acordabas De que ya No iba a recibir Ya no aguantaba Le quedaban 500 puntos De vida Al jugador Shakira Ya no aguanta Ya no aguanta Pero Vámonos Al segundo duelo Donde el jugador Shakira Va a iniciar Y va a iniciar Fuerte Tal vez Inicie muy fuerte Tal vez Inicie muy débil O con precaución No sé Porque enfrentar Al Golden Lord No es nada fácil Hay que saber Porque te baitea mucho Bueno ya Si lo hacen Lo hacen Gibrán Michel Saluditos A Gibrán Michel No es que Van a A baraquear Van a revolver Bien su deck Para que no se No se peguen No briquen No se empalmen Las cartas Estratégica Estratégicamente Es mejor Hacer este tipo De barajeado Que Que cualquier otro Pero ahora Que sacaron Un video Donde acomodan Las cartas Inclusive Haciendo este tipo De barajeado Ya no se puede Confiar en nadie En nadie Se puede estar Confiando Es como se hacen Los trucos De magia Así es como Se hacen Los trucos De magia Métele más Golden Lord Micheco Para que ganes El Andy Morrison Dice que justamente Está en ese En ese proceso Vámonos Al tercer Y último Duelo De este Buen match Donde el jugador Shakira Va a intentar Abrir El duelo Esto se va A poner Perro Esto se va A poner Perro Nos quedan 15 minutos Nos quedan Muchos minutos Ahora ya Los duelos Son de 45 No de 40 5 minutos Extra de emociones Activan Planeta Colombia Y activan Efecto Le dicen que sí Le dicen que sí Y van a añadir Y van a añadir A unicornio Van a convocar A A unicornio Efecto De unicornio Van por La Cas Bueno Vamos a esperar La casio Vamos a esperar A que la añada Porque después Dicen Es que tú Tú lo dices Antes Y les das La idea No mames Ellos ya tienen El combo Insertado En el ADN Maldita sea Van a ser especial Van a ser especial Pueden ser muy peligrosos Pueden ser muy peligrosos Esos tres Son tres peligrosos Dice el gol de Norris que eres un peligroso Dice el gol de Norris que eres un peligro Y con eso completa cuatro convocaciones evitando hacia el Nibiru Acuérdate que ya hay Nibiru para la cuarta convocación Ah si ya hay Nibiru para la cuarta convocación Cuarta invocación Nibiru Le va a setear Una, dos, tres, cuatro Le va a decir Vas Le dice A ver aguántame padrino Con calma Efecto Le dice Atásquese Esa Efecto Efecto Para tacharse Le dice Que sí Roba Marcafases Gosenmatch Le dice Que sí Al Gosenmatch Le dicen Que sí Al Gosenmatch Marca Standby Y luego Main Uff Plumero Plumero No lo puedo creer Tres removidas Uff Luego todo removido No Mame Pinche Plumero Le acaba de decir Adiós Adiós Al Gosenmatch Un plumero Se acaba de llevar Todo Todo Pero todo Normal Batalla Normal Batalla Se acaba el duelo El Checo Fue El Checo Fue Despedazado Checo Te quedo mas grande Que Velaria Dice el Andy Morrison Mame Lo despedazo Maldita sea Lo hizo Trizas Andy Morrison Juez Mi oponente Me la metió No juez Mi oponente Me la metió Se acaba el delito Del día de hoy Espero les haya gustado El cotorreo La neta estuvo intenso Muy intenso Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adiós Ya we're Ya we're